Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Minecraft con construir una buena casa Ya sé que llevo muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo, es muchísimo tiempo sin subir un vídeo Deciros que llevo semana y pico sin tocar ni un solo videojuego, cosa que no es muy normal en mí Ya sé que subo todos los días vídeos, pero porque tengo preparados los vídeos y por eso los puedo subir, porque tengo preparados Pero ya se me estaban acabando los vídeos, os prometí también que iba a subir esta serie esta semana Uy, se le ha dado aquí Esta serie esta semana Se da un vídeo cortito, porque también voy a preparar el del canal secundario Deciros que estoy con los estudios hasta arriba Tengo dos semanas para hacer todos los trabajos Bueno, para hacer no, para seguir con... ¡Eh, eh, eh! Le he visto al esqueleto Ahí, vale Mezco mal que le he visto A ver si me ha ido a explotar un creeper o así Y bueno, tengo dos semanas para terminar todos los estudios Hay un huevo de trabajos, no termino y la verdad que no tengo tiempo para nada Pero bueno, tengo que terminar el Dead Island Tengo que seguir con Minecraft, porque ya sé que os gusta Y no quiero retrasados Ya sé que estoy quieto aquí explicándoos una cosa Pero os voy a explicar un par de cosas más y enseguida Seguimos con la casa, vale La siguiente es que voy a hacer una nueva sección después de terminar los exámenes Que sean los juegos del hambre No sé si os gustará, no os gustará Yo tengo ganas de grabar los juegos del hambre Me habéis pedido mucho además No sé si os gustará la idea De grabar los juegos del hambre con vosotros O con quien esté ahí en ese momento O lo que sea Y así pasamos unos buenos ratos Porque la verdad que Está bien pensado los juegos del hambre Y la siguiente es, bueno, que veis las texturas Que no tengo nada Vale, es que no he tenido tiempo para nada, vale O sea, tengo que ponerme a actualizar todas las texturas Los mods, es que tengo que actualizar todo Con lo que no he podido hacer nada Vale, ya he dicho esto y veis en qué situación estoy Vamos a seguir con la casa Pero esta vez, ya que Bueno, además que prometí Que vamos a empezar con el interior un poco Porque claro, todos me dicen Sí, estás construyendo la casa Pero empieza un poco con el interior, ¿no? Y bueno, tienen razón, ¿no? Vamos a empezar un poco con el interior Lo primero que vamos a hacer es cerrar esto que acabo de ver A ver Es de ahí, ¿no? Sí, eso es Vamos a empezar a cerrar ya las habitaciones Si no, es que se hace, claro La casa se hace cada vez más grande Pero no hacemos, no diseñamos el interior Y bueno, ya la gente como Ya quiere ver el interior Que por un lado es totalmente razonable O sea A ver Perfecto Ya sabéis que, bueno Os adelanto que The Last of Us lo voy a pillar O sea, es un jugador en toda regla Está lleno de juego Pero va a ser un jugador en toda regla Y lo voy a subir al canal Y bueno, estoy preparando El terminar con Con Thea de Isla Para dejar paso a A The Last of Us Aunque estoy subiendo también Zelda Pero Zelda es más Bueno, me lo paso Poco a poco, ¿no? No es algo exclusivo Porque ya me lo ha pasado varias veces Vale, aquí tenemos dos habitaciones También ahí al fondo Que tenemos que terminar Estoy mirando un poco Por donde podemos empezar Y yo creo que igual A ver, lo primero Igual esto subo No sé qué os parece Claro, con estas texturas Ya sé que se ve un poco peor Pero bueno Da igual, o sea Que va a ser Un capítulo, ¿vale? Una vez que terminen los estudios Va Todo va Va a ir mejor, ¿vale? Bien Ah, sí Recordamos que hicimos esto En la anterior B Con lo que Vamos a empezar igual Desde abajo Desde aquí no tenemos Ni un acceso No Uy ¿Y esto? Ah Pues aquí se puede hacer algo, ¿eh? Aquí se puede hacer algo Para bajar y subir desde aquí Espera Vamos a quitar esto Tenemos los dos costados Y Lo que podemos hacer Es cerrar esto Ya sé que ya estoy En construcción otra vez De la casa Pero es que Se me ocurren así cosas En el momento Y tengo que hacerlas Porque si no Se me olvida A ver Y de verdad Os digo que Ya lo siento A los que me seguís Con esto Y no Veis que no subo Que no es porque no quiera Sino porque no tengo tiempo Pero un día Bueno Si veis tantos capítulos seguidos Os digo además En los comentarios Que no tengo tiempo Y me dicen algunos Pero ¿Cómo subes entonces Diariamente capítulos, no? Es que grabo Capítulos seguidos O sea Me grabo Por ejemplo La semana pasada Me grabé un huevo Y dije Guau Voy a grabarme unos cuantos Y menos mal que grabé Porque si no No tendría Estos capítulos extra Vale Ahora que tenemos esto Aquí vamos a hacer Una especie de Ostras Queda Queda bien Espera un momento Voy a poner Como era Time set Cero Mierda Help A ver No, espera Me he olvidado De esto Game modo Modo No No existe El time set Cago en la leche Si que existía El time set O es separado Ajá Te he pillado Vale Ya tenemos de día Es que no estoy acostumbrado A hacer sin eso Vale Bien, perfecto Nada, ahora que estamos de día Aquí Esta será la entrada principal Vamos a pensar un poco Como vamos a hacer Bien Esto está escondido Vale Vamos a poner unas placas Aquí para esconder eso Y Lo que vamos a hacer Sería entrar Como dividir O sea Dividiríamos Las habitaciones A ver Vamos a pensar un poco Imaginaros que Esta va a ser una habitación No sé Con un poco de imaginación Vale Esto es como un plano De estos de De casas en construcción A ver Por ejemplo Se puede hacer hasta aquí Estoy pensando más que todo En como se haría esto Vale Lo que aquí son cosas simétricas Con lo que esto Podría ser así Dos huecos Y esto aquí Vale Y ¿Qué os parece? Entraríamos aquí Tendríamos este pasillo central De aquí Y de aquí Podríamos elegir Este cuarto Este cuarto Ese cuarto Ese cuarto Y los dos caminos de aquí ¿Qué os parece? No sé Yo creo que es bastante adecuado No sé A ver Por ejemplo La puerta podría estar Ahí Por ejemplo Por ejemplo Se puede esto cambiar Si me dais Vuestra opinión Se puede cambiar Tranquilamente Sin Sin costo alguno A ver Era coña Si no me ríes Porque estoy concentrado aquí Vale Eso nos lleva al garaje Bueno Al almacén Pues vamos Uy No Tío Vamos a rellenarlo Un poco Para ver Como queda Un cacho Vale Se os ha raro Ahora haber rellenado esto A mi también Se me está haciendo raro A ver Luego El tipo de madera Y eso Veremos Vale Por ahora Con madera Una vez que hagamos Los detalles De la habitación Veremos Que En cada cuarto Que maderas Que Que elementos Usas Vale Entonces Eso es decoración Esto es ya Infraestructura Bien Esto sería Aquí pondríamos Aquí esto Para que Hombre La verdad Que no queda mal O sea A mi me gusta No se que diréis vosotros Pero a mi me gusta Y aquí Cerramos esto así Habría que pensar En cada piso Que hacer Pero bueno Eso Iremos cuarto por cuarto Haciendo un cuarto Yo que se Habitaciones Haremos Las habitaciones Son imprescindibles O sea Eso es Para dormir Y tal Este es el almacén Este va a ser La entrada Del almacén Así que Hay que hacer algo Como No se que Se refiera Al almacén No se como deciros Espero que ya Os guste Que coja forma La casa Porque ya muchos Me habéis dicho Y tenéis toda la razón Vale Bien Imaginaos Esto sería algo así Como la entrada Principal ¿Qué os parece? Ahora estaba pensando así Cuando me he callado Ponemos así ¿No? Y aquí ponemos unas placas Imaginaos Todo esto llena de placas En el otro lado Ponemos unos Unos pistones Y con un botón Que le damos de aquí Se abre Y con el botón Que le damos de otro lado También se abre ¿Qué os parece? A mí me parece una buena idea Y por ahora lo voy a hacer así Porque me gusta la idea No se El cableado de esto Habrá que ver como se hace Pero bueno Me gusta esta entrada Así No se Me recuerda un poco A Zelda No se A un jefe finado A ver Lo primero que vamos a hacer aquí No se ¿Qué os parece cristal aquí? Y aquí una puerta No Espera Vale Un momento corto De seguir el vídeo Y vuelvo Bueno gente He tenido que cortar No se hasta que punto Se habrá grabado Es que esto Es lo que me pasa Con el Minecraft Y con el ordenador No se que me pasa Que al grabar Me da unos errores Pero bueno Lo que hemos hecho Por si se ha cortado Es cerrar estas O sea Estos caminos Bueno estas paredes Vale Para hacer aquí Una habitación en medio Y hacer Separar habitaciones Aquí vamos a hacer unos Bueno Poner pistones Para que se abra Y se cierra esto Vale Y aquí vamos a hacer Poner una puerta Normal y corriente A ver si busco puerta No se puede Ah No se puede buscar ¿Qué es esto? Ahí va Que curioso Bueno Deciros que es que no se Uy Y las puertas Ah joder Vale 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 Nada que tenemos aquí Más cosas A ver Aquí está la puerta Echamos esto Y cogemos igual No Si vamos a coger De estas puertas Ahí Perfecto Recogemos No se puede Ahí Queda bastante bien ¿No? O sea Aquí ponemos Un par de palancas Y podemos pasar O igual mejor Ponemos Unas placas De presión Que están aquí Placa de presión Ahí Mierda Uno Y dos Y aquí Y aquí Otras Dos Dos placas De presión Ahí Perfecto Y Aquí pondremos Un botón Yo creo Si Ahí voy a poner Un botón Y aquí No se A esto Vamos a empezar A construir esto A ver Vamos a hacer un hueco Donde Donde van a ir Los pistones Aquí Con lo que este Cacho irá tapado Vamos a empezar A poner los pistones Uno Dos Tres Cuatro Y en el otro lado No 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 Mal 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 Siempre me pasa lo mismo Con los pistones Los pistones Tienen que ir Uno más atrás De lo que Joder Ahí Y en el otro lado Mismo Ahí Perfecto Entonces Esto rellenamos De De madera Ahí Que no se vea La diferencia Perfecto Y Ahora lo que Tenemos que hacer Es el cableado Y para el cableado Creo Espera Aquí debajo No tenemos nada ¿No? Vale Perfecto No tenemos nada Aquí Y aquí debajo Aquí tenemos La sauna Me ha jodido un poco Esto de la sauna Bueno Igual no tanto Igual no tanto Espera 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 Igual se puede hacer algo Si cojo un cable Aquí Lo paso ahí abajo Y de ahí lo paso Al otro lado Funcionaría Vamos a probar ¿No? ¿Qué es esto? Bloque de redstone ¿No? Vamos a coger redstone Aquí está O redstone O como lo queráis llamar Ahí Bueno Es que mira Porque se está haciendo El capítulo muy largo Y Y la verdad Que no ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner una palanca Y me olvido de problemas O sea Mira Hago así Así Mira ya está cerrado Y ahora está abierto Ya está Si me decís Cómo se hace O sea Cómo lo haríais vosotros Pues mira Encantado Lo cogeré O sea Lo cogeré Digo Que me basaré en eso A ver Vale Supongo que igual Habré cortado un calcito Por no hacerse tan pesado Porque Uy ¿Qué ha pasado? Se ha abierto Y se han cerrado puertas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y aquí Pues aquí Habrá lo mismo Aquí estará Esto así Y aquí Tendría que haber Una palanca Que llevase Redstone De aquí Por ejemplo Imaginaros Esto Y aquí Una palanca Bueno No sé Mira Por ahora Vamos a dejar así De sencillo ¿Vale? Si no es que Me vuelvo loco Esto lo cerramos así Y Mira Si me dais consejos De cómo crear Porque yo llevo Mucho sin estar Con los Redstone O sea Sin coger Redstone Y La verdad que Como se ha visto No es que Me acuerde mucho Así que nada Vamos a poner A otro lado El sencillito Como hemos puesto Claro Poner a otro lado A ver Vamos a fijarnos Dos Subida Vale Entonces Estos dos Quitaríamos Accionaríamos Desde aquí Y la subida Y la subida Empezaría aquí Algo así era ¿No? Si no me equivoco Y aquí abajo Uy Espera 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 Joder 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 Queremos accionar Aquí Entonces Tenemos que poner Una placa aquí Eso es De aquí De aquí Subida Ahí No Uno más abajo Es Si no Ahora me estoy liando Joder Joder No me ha creado Ni yo A ver Es Es que ahora Empiezan las complicaciones A ver Cómo está Aquí abajo Aquí está el suelo Un hueco vacío Y otro Vale Está el suelo Un hueco vacío Y ahí Vale Entonces aquí Creemos Ahí Esto Aquí ponemos Redstone Esto cubrimos Aquí ponemos Redstone Y ahora aquí La palanca No Aquí no Vale Joder Por fin Nos ha costado Nos ha costado Pero bueno Ya hemos terminado Uff Joder Pensaba que iba a ser Mejor Aquí hay tres huecos No A ver En el otro Cuántos hay Tres huecos Vale Esto vamos a cerrarlo Bueno Ya he cogido un poquito Más de forma Lo que es el interior De la casa Ya sé que no hemos empezado Con los detalles Pero bueno El interior Lo que es el interior Ya he cogido mejor forma Todavía tengo que hacer Muchas cosas No os preocupéis Que ya Bueno Aunque sea Ya voy recordando Cómo van Los redstone A ver Cómo va quedando Esto Cerramos esto Ahí Bueno pues Entraríamos así Tendríamos de frente Esto Dos palancas de presión Un cuarto ahí Otro cuarto ahí Otro cuarto ahí Otro cuarto ahí Entrando desde aquí Entraremos por aquí Y aquí Como voy a hacer Este Esta entrada subterránea Y por aquí Y por aquí Por aquí también Se puede conectar Lo de arriba Con lo de abajo Y esto también Se puede poner Como una Una puerta automática Aquí para abrir Entonces tendríamos Varios accesos A la casa Por si Pasara algo Vale Por ejemplo Por poner un ejemplo No va a ser así Pero Esto Haría así Bajaríamos ahí Igual Ahí tenemos Unas escaleras Igual O Por ejemplo Podría ser esto ¿No? Y esto Como está Hasta el final Para que sean iguales Ahí Aquí así Por ejemplo No sé Se podía hacer algo así Aquí podíamos también Sumar algo No sé Por ejemplo Aquí tenemos escaleras Pues podríamos hacer unas escaleras Que rotasen O sea Rotasen Que por ejemplo Que queremos entrar desde aquí O queremos subir Pues unas escaleras Que salgan para afuera Y salgamos nosotros Y entren para adentro Y subamos nosotros Por ejemplo O sea Es que hay mil cosas por hacer Ya veremos ¿No? Pero bueno Esto ya lo veremos En el siguiente capítulo Porque este capítulo Uff Ya ha sido Ha sido completito Este capítulo Claro El problema está Que cuando queramos salir de aquí Si no está abierto eso Eso ya haremos en otro momento Es que si no me voy a enrollar aquí Como Bueno Ahí está la puerta Aquí tenemos puertas Aquí tenemos la entrada Hacia abajo Y aquí como ya está abierto Pues lo cerramos esto Vale Perfecto Pues Lo voy a dejar así de capítulo Aunque si hayamos empezado Con los interiores Hemos empezado con las cosas Ya un poco más difíciles Pero bueno Yo creo que ya va quedando mejor también No se distingue nada desde fuera Porque ese primer piso Está dentro del piso Bueno Desde aquí si se distingue De estas ventanas Pero yo creo que Estamos haciendo un montaje Bastante bonito O sea Bastante bonito Está siendo una casa Grande Bastante grande Y con bastante montaje No pensaba que me hubiera salido Una casa así Ya fijaros la entrada aquí O sea es Me encanta Y nada Si os ha gustado Like Favoritos Y como siempre os digo Y ya los siento Por tardar tanto en subir En el siguiente Intentaré subir un poco más pronto Y Estar atentos al canal secundario Donde tendré La nueva serie preparada O la nueva serie no El nuevo capítulo preparado Vale Y nada Nos vemos en otra Adiós Adiós Adiós